Raúl sabe cómo pasarla bien. Raúl, ¿qué tienes para mí? Su negocio le da poder. Pero ahora en Miami, una mujer cambiará su mundo. Pero su destino ya está escrito. ¿De qué estás hablando? Tú amas el dinero. La ruleta de la muerte. Estreno en Viernes de Acción. Viernes 12 de mayo. 9 PM México, 11 AM Argentina. Por Cine Latino. 10 PM México, 11 AM Argentina.